Bienvenidos a todo de vuelta a un nuevo capítulo de Doom 2, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde pseudo lo dejamos, se lo dejamos en este mapa para los que se lo olvidaron. Estamos en el nivel 15, que en el episodio anterior no lo pudimos pasarle, en zona industrial. Y últimamente un comentario me dijo que hiciera lo que hiciera nomás, que debería guardar y cargar, hacer como eso de simplemente cargar nomás las partidas. No debería preocuparme tanto, guardar y así que bueno, hice esto, básicamente limpié todo este lado y guardé un punto aquí. No sé cómo me siento respecto a eso, como de guardar y cargar partidas, yo como que quería pasarme este juego así tal cual como lo hubieran hecho antes. No recuerdo si es que, bueno, como es un juego antiguo, no sé si es que en esos tiempos se hacía o no eso. ¿Qué onda? Hay un enemigo acá abajo. Chucha, mierda, bastardo. Bueno, entonces no me acuerdo si es que en los juegos anteriores, el original en sí de este juego, tenía esa opción de cargar o no. Supongo que sí tenían puntos de guardado, pero no me acuerdo si era con contraseña o no. Entonces como que quería pasarme los juegos tal cual como fuera la experiencia antigua. Entonces como que, no sé, vamos a probar si es que nos gusta así o no. Voy a darle, si a ustedes no les molesta que guarde y cargue cada vez que pierda. Entonces podemos intentarlo varias veces. Entonces vamos a hacer eso, vamos a cargar. Ojalá no les moleste mucho, pero un comentario me lo dijo. Entonces dijo como, ya dale nomás, hácelo. Ya, entonces estamos aquí en esta parte del medio, de la última vez. Mi misión es recoger esa cosa, salir con vida. Y ojalá salga fácil. Salgan basuras. Chismare. ¡Pero puta, apareció otro culiado atrás mío! ¡Oy, el culiado duro con Cheto M.L. ¡Oh, los guanes duro! Ya, uf. Quedé más palpico con la salud, más que con nada. Así que, por favor. Ya, yo creo que por la salud palpico que tengo, quizá debería devolverme. Y buscar los kits de salud. Creo que voy a hacer eso. Y devolverme. Hay unos kits de salud por ahí que debería recoger. Y darme la paja de buscar. Así que, vamos nomás. Creo que arriba dejé unos. No sé cuántos, sí. No, no, de genio, no. Ups. Bueno, necesito juntar vida de nuevo y salir de esta. Así que eso, bueno. Empecemos esta nueva forma de jugar. No. Yo cuando jugué esto dije, ah, ya sabes que lo voy a hacer como... Como yo creo que era antiguamente. Porque la verdad, nunca toqué este juego. No, mis cositas. Ah, bueno, ya estoy sano. Ahora me tengo que devolver, sí. Entonces, claro. Como yo no conozco el original, el Doom. Nunca lo... ¿Para qué estaba imposible instalar un Doom en este momento de la vida? Es imposible instalar el Doom tal cual como era. Porque en ese tiempo venía con el disquete. Entonces, por eso, como aquí, no sé. No. Yo asumí nomás que no se podía guardar tan sencillamente como lo es ahora. Es lo que creo, no sé. Nunca toqué ese Doom. Debe ser terrible. Tremendo honor jugar ese Doom. Yo ya escuché unos balazos bajos. Ya me lo no importa. ¿Dónde era la...? Ah, por acá. Por aquí. ¿Este era el de la armadura o este era el de la vida? Porque habían dos. Este es el de la armadura. Bien. Falta el otro lado. Que es la vida. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Ya. Esta parte es la que me jode mucho. Esta parte. A partir de esta parte es la que me jode mucho. Entonces ya vamos a hacer... Ups, ese es cargar. Vamos a hacer eso. Vamos a guardar aquí. Para que ustedes no se aburran con un video de cuatro horas mío. Jugando y cargando esto. Esta área muy grosa la sufrí más la otra vez. Así que no sé si... Chucha. Chucha la va. La área muy grosa, bueno. Esa área. ¿Cuál era la área menos complicada para pasar? Ya vamos a limpiar aquí por mientras. Igual me conviene sus balitas. Visión no puedo pasar. Ahí el enemigo al frente me está molestando. Esa cosa de ahí no la puedo tomar. Ya, sí, sí, sí. Entonces me voy a tener que jugármela por acá. El problema de aquí... ¿Cuál era la última vez? Que me quedé como atrapado en un área que no quería. Está el trajecito. Chucha, sale imbécil. Aquí quedó una cagada que no me acuerdo. Uy. No me logro acordar qué cagada quedó acá. Porque me encontré con un enemigo en uno de estos laberintos de porquería. Y se me acabó la cuestión de esa. De la vida. Perdón, de la... ¿Cómo se llama esa cosa? El traje. Así que ya tengo que tomar el traje. Correr. Vamos a explorar por la derecha primero. Sale idiota. Porque salía ese. Este weón me hacía corneta. No, me quedé sin balas de eso. Este, 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 este. Listo, 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 listo. Continúa, continúa, continúa. Esto no... No, no tiene nada. Ya, vamos, 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 vamos. Ya. Ya, listo, listo, listo. ¿Qué pasaba acá? Ah, aquí, aquí, aquí. No. No, la cagué. No, se me acabó en la cuestión. Ya, por aquí quedaba una cagada enorme. Pero no me logro acordar. ¿Qué cagada quedaba? No me acuerdo esta parte. ¿Qué activé con eso? Abajo se ve tremendo mapa, bueno, y no veo nada para variar. Estoy apretando botones de aquí para allá. No me acuerdo qué pasaba. Si me tiro para abajo, no creo que haya problemas. Casi me caigo al lado vacío. Por aquí quedaba la tremenda cagada, sí, por. Bueno, la llave azul. Ni me acordaba que estaba esa llave ahí. Y... Hay salas secretas, cosas ahí, que todavía no logro acordarme. ¿Por qué me había muerto la otra vez? Que había intentado buscar una sala por ahí, creo. Y aquí hay un secreto. Ah, este era el secreto que me mató, me parece. Creo que sí. A ver, voy a saber. Ya que no... Ya que me dijeron que no hay drama con que guarde y salve. Esto me llevó para afuera. Uy, qué incómodo, ¿no? Prefiero cargar en vez de estar ahí. Ya, descarguemos. Sí. Uy, qué incómodo. O sea, me tira de vuelta para acá nomás. Qué molesto. ¿Y este otro secreto qué era entonces? A ver, ¿por dónde es? Por esta sala. Por aquí. Mierda. Qué bien secreto que no puedo acceder a él. No entiendo. Hay una sala por aquí. Me estoy quemando la vida, pero ya no importa. Que es esta pared. No entiendo por qué no se abre esa pared. Tendré que ir de más lejos. Hay secretos que todavía no entiendo cómo se acceden a ellos. Queda la impresión de que hay algo todavía más aquí. O aquí a la vuelta. A ver. Por acá, a ver. Según el mapa, se ve como que hay un secreto. No sé cuál es. Pero creo que el poder guardar y cargar relajadamente supongo que me da esa libertad, diría yo, para explorar un poco. Pero se ve como que hubiera algún secreto afuera. Por aquí, por algún lado, en una de estas esquinas. No entiendo muy bien. Pero, ¿qué onda esa puerta de ahí? Quizá un TP que debo tomar de la otra vez. Ya no importa. Vamos a cargar nomás. No le demos demasiada vuelta al asunto. Y... ¿Era esa la weá? ¡Sube, mierda! ¿Era eso? Eso era lo que me mató la última vez. Pero, ¿cómo me caí? ¿Y se habrá abierto esta cosa ya? ¿O tendría que matar esa basura? ¿Cómo fue que el...? ¿Cómo fue que me...? ¿Dónde...? Ah, me caí por aquí. Oye, ojalá podría tirar granadas, pues bueno. ¿Se imaginan? Podría tirar una granada. Sería fabuloso, pues. ¿Qué tomé? Una llave azul. Sí, la llave azul. ¿Y para qué me sirve la llave azul? No, tengo la llave amarilla. Ah, con la llave amarilla puedo... Ah, ya. Con la llave amarilla me puedo tirar para acá. Perfecto. Vamos con la escopeta nomás porque tengo de sobra. Tengo balas de sobra de escopeta. Chate, madre, bastardo, culio. ¿Vale la pena explorar por ahí o no? ¿Cuál es el camino oficial de aquí? Estoy medio... Confundido, eh. Bueno, tengo tantas balas de escopeta que mejor las gasto todas. Chucha. Tengo demasiadas balas de escopeta. Prefiero gastármelas todas ahora ya. Oye, estos ojos morosos. No salen nunca. Salgan para atrás por basura. ¿Están programados para no salir de ahí o qué onda? Oye, los ojos. ¿Cuándo me van a dar la super escopeta? Sería fabuloso una super escopeta. Sale, mierda. Tengo balas, weón. Escopeta. Hay caleta de enemigos por todos lados, weón. Creo que eso es lo que no me gusta de... De Doom. Como dificultad, sí. O sea, lo encuentro genial que tengan la dificultad alta del juego. Pero no me gusta cuando el enemigo está tan alto y no lo puedo ver. Porque claro, este juego no se puede apuntar para arriba. Pero no importa. Encuentro genial eso. Como que... Tener enemigos por distintas capas. Como más arriba, más abajo. Encuentro genial. A ver. Por aquí, estas cuestiones tengo que matar. A ver, ustedes me acordaban el episodio pasado, weón. Puta que eran molestas estas cagachicas. Queda otro más allá para abrir. Oh, qué basura más grande. Y sigue viva la basura, weón. Ya, se acabaron todas mis balas de escopeta. Voy a hacer un pequeño corte, pero es porque necesito buscar todas las balas de escopeta que dejé atrás. Así que ya vuelvo. Ya, tengo 36 balas. ¿Cómo no voy a sobrevivir con 36 balas, weón? Ya, ¿por dónde es la casa? Por aquí. Esta es la causa. Aquí esto subía aquí directo, ¿o no? Porque... No, no, no. ¿Qué escucho de un enemigo? Ay, no era esta basura. Están pegando por atrás las basuras. Concha de tu madre. Estas calaveras, Julia. Están asacrándolos reculeados por todos lados. Mierda. Ay, calavera, culeada. Las detesto, weón. Aquí la dejamos, sí. Ups. Nos quedamos un poquito atrás, pero bueno, no importa. Peor en nada. ¿Qué saldrá a cuenta tirarme para abajo y matar esta cosa? ¿Tengo balas de estas? No le puedo ni apuntar desde abajo. Oh, ni siquiera... No, pero el... Eso fue una jugada cochina, weón. Oh, el culiao. Odioso, weón. Qué de bueno aquí abajo. Ni una porquería, ¿cierto? No, ni una. No, qué basura más grande. Y si idiota está muerto. ¿Se abre esta parte o ya no? Debo asumir que ya nos abrió nomás, ¿cierto? Sí, nos abrió. Salud, salud. Ya estamos bien de salud. Bien de armadura. Casi me caigo, weón, no. Vamos por arriba nomás. Lo bueno es que tengo la mochila, así que puedo tomar más balas. Que nunca. Así que gracias por eso, supongo. Supongo que sí salió a cuenta. Esa es la palabra. No valió. Valió. Es de valer verga. Ya. Palitas. Oh, los weones odiosos, weón. Que no voy a pasar ni un segundo afuera y ya me están agarrando a balazo. Me queda otro allá, weón. A la chucha, sí. Apenas se pone rojo el puntero en este juego. Bueno, ahí se abrió. Ah, tal gracioso. Ahí. La basura. Supongo que es más relajado el juego así. No tengo más balas por acá, no. Recuerdo que un camino se abre ahí, así que lo voy a tener presente para la vuelta. Vamos a guardar aquí porque es más... No, esto es cargador. Vamos a guardar aquí. Sí. Abrimos. Oh, los weones como me agarran a escopetazos por todo. Ábrete, mierda. Los ojos son un cacho en este juego. Qué cacho que son estos ojos de mierda. Son horribles en diseño. O sea, el diseño es... Es aterrador, mugroso, asqueroso, vil. De infierno y todo. Pero aún así, weón. Es horrible en el sentido de que genial se ve. Imagínense dibujar tantas cosas a mano. Antes. O sea, no a pulso de mano. Sino que pixel por pixel. Y que se vea así de aterrador. Oh, el weón me dio el mejor propietazo. Lleva suena más grande. Sale, por concha de tu madre. Son odiosos estos weones, weón. Los enemigos que están como por un piso superior son siempre más odiosos que los demás. Chuch, que hace igual. Oh, muere basura. Esta cuestión de la motocerra nunca entendí cómo subir. Debe haber una forma. Bueno, claramente hay una forma. Si está el secreto, está la forma. Porque esto de Doom no dejaba la hueá al azar. Aquí estaba el concha de tu madre, ¿cierto? Concha de tu madre. Oh, lo huele. Oh, me hicieron corneta ahí. Sale, mierda. Cuidado. Tengo el berserk. Que no me sirve. A ver, una cosa. A ver, si me tiraba por acá. Este era el... No, me equivoqué camino. De nuevo. Mierda, que duele esta hueá. Ya, tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien. Salgo y altero a la izquierda. Esa es la única hueá. Ah, bien, 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 bien. No me equivoqué. Fyush. La otra vez me equivoqué. Puta, que fue odiosa esa hueá. Que ahora que lo pienso... Quizá debería devolverme y buscar... Ese... Activa un botón. El cual no tengo idea qué hace. Hay un botón ahí que no sé qué activa y no sé qué abre. Me pregunto si el botón que está ahí al medio, en esta islita que intentamos la otra vez sacar... Hay un botón ahí. No sé si activará algún secreto de algún área cercana o no. No lo sé, no lo sé. No lo conozco. Desconozco, desconozco. Ya, vámonos nomás. No importa. Aunque a lo mejor debería devolverme porque dejé una armadura ahí atrás sin tomar. A ver, ¿por dónde es la cosa? ¿Por aquí? Sí. Y esto me eleva para arriba, ¿no? No, hasta ese ojo de mierda que detesto tanto con todas mis ganas, con toda mi vida. Encima me vio el cabrón y se fue. Sale mierda, ojo de porquería, hueón. Odio a esos cabrones. Chuy, tu madre. No, estaba muy al lado del hueón. No. No. Escucho tanto reculeado esto en TP, hueón. No, 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 no. No, hasta estos hueones, hueón. Qué paja, hueón. Esta es la última área para salir, hueón. Concha tu madre. Ya, yo creo que voy a tener que hacer algo muy aburrido que es buscar las balas de esto en la islita pequeña y entrar a matar aquí. Porque por lo que estoy cachando vienen muchos enemigos. ¿Cuántos enemigos hay? Uy, sus caletas, ahí está ese guatón gigante que me carga. Vamos a guardar acá. Y voy y vuelvo, pero es que tengo que hacer eso que les dije. Y activé el botón. Botón que activa... No tengo idea, todavía no tengo idea que activa ese maldito botón. ¿Activar a la cosa del castillo? Que de verdad no sé qué activa. No, la cosa del castillo no es. Aprovecho de tomar esa cosa y irnos. Ya. No sé qué activa ese botón. De verdad no... No baja esto. No veo grandes cambios. No estoy seguro de qué hace ese botón. Pero alguna cosa debe hacer, pues o sea... No, no es que no haga nada. ¿Qué onda aquí no? Uy. A ver, sube por favor. Gracias. Y esa cosa de motosierra, no sé cómo sacarla. Y si me parece que... Parece que hay secreto en este mapa aquí. ¿Qué se ve como un área? Se ve como un triángulo que no ha accedido por aquí. A ver, no entiendo. Uy, no entiendo la... No entiendo el mapa. Uy. Ya no importa. Ya tengo lo que quería en todo caso. Tengo que apuntar bien nomás y pitearme ese guatón gigante. Chucha. ¡Oh, mierda! Por estar mirando por la esquina. ¡Puta! Ya, ahí murieron. Puta, hay demasiado guadones. Ah, ya entiendo cómo este mapa es como un caracol, ¿no? Che, su madre ya. Solo hay una opción de avanzar, entonces. Con seguridad nomás. No hay un caracol. ¡Hola, concha tu madre! Está lleno de hueones. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, puta! El culiado ya a filo. ¿Saben qué? Vamos a pasar de etapa nomás. De lo mismo. No importa lo que me digan todos. ¡Bajémonos! Son industrial terminado. Eh... Secreto. Un asco en los secretos. ¿Qué más, pues? Suabras. Suabras. Su... Es... 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 No entiendo la letra. Sub... Ah, Suburbs. No. La B parece una... Ah. ¿Qué clase de letra de mierda usaron ahí, güey? No sé. No me gustó la letra ahí. Eh... Pero creo que dice Suburbios. Vamos a guardar aquí en este slot. Vamos a explorarlo total. Aún hay un poquitín de tiempo para hacer eso. Y me siento levemente más confiado. ¡No! Me cargan eso. Guato. ¿Puedo tirarme por la ventana? No. Este weón va a ser un cacho total. Así que tengo que piteármelo ahora ya. ¿A dónde se fue? Bueno, si no me he hecho ese idiota... Me molesté. Uy, ese weón me... Prendió fuego la vida entera, el bazardo. ¡Puta! Pero... Ya está muerto, ya está muerto. No, me está siguiendo la weón. Chau, tuve. Uy, este mapa se ve enorme. Pero creo que en este mapa me podría ir hasta mejor incluso. Ya que los mapas que son como mucho edificio son muy hueviados. Se ve como un corazón. ¿Qué estas cosas? Ah, son decoraciones. No, se pueden tocar. No, no sé. Hay una mirada ahí horrible que me cae. Uy, qué horrible. Por lo menos no es interactuable, supongo. Uy, sí. Conchetumadre, por fin. La super escopeta. ¿Por qué? Esto me elevó, pero me elevó por un sentido. Oh, sabía, man. No podía ser que esto me elevara por nada. ¿Le podré disparar a la otra cosa de acá? Sabía, 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 sabía. Sabía, sabía, sabía que tenía que haber un sentido para esa mirada. Conchetumadre. Están spawneando por otro lado. Oh, mierda, 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 mierda. Están todos los hueones ahí reunidos. Chucha, me tragué esa bola, güey. Mierda. Oh, los hueones. Por todos lados. Eran caletas. Qué chucha, güey. Salgan, mierdas. Salgan. Ya, listo, listo. Queda el otro buen. De arriba, mierda, muere. Escucho otro más por ahí. Tú, imbécil. Otro más. Poneran caletas ahí dentro, aquí en este puro espacio. ¿Y qué están haciendo los hueones? Pucho otro más, güey. Vivo por ahí. Mierda, basura. Bueno. Estamos bien. Bueno, la escopeta está bacán. Me siento preparadísimo para todo. Esta escopeta era lo único que quería en todo el gameplay. En todo el gameplay. Y de pronto lo perdí y fue como ya mamaste. Me siento, puta. Mucho mejor ahora pegando esta escopeta, güey. Ah, pero, güey. Pero miren de dónde me pegan. Ya, frente y derecho. Toma, bastardo. Yo siento que me van a hacer una trampa por acá, güey. No voy a tomar esa invulnerabilidad aún porque no me siento con la fe. Ay, está este guatón. No asusté. El sonido del guatón es asquerosísimo. Pero no da tanto miedo en sí. Como que me dio miedo el... Ese sonido como grutural que tiene el guatón. Mucho como que algo me sigue atrás, hombre. ¿Qué es esa pared horrible que se vea ahí como glitch, eh? Uy, ya murió, 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 murió. Dame tus cosas. Ah, tengo suficientes balas y ya, filo. Dejémoslo ahí, no. ¿Cómo llego al frente? A ver, esperamos un momento. Bueno, sé qué ruido están haciendo afuera, pero... Me molesta, güey. Alguien estaba como moviendo hit ahí, güey. Ya, por aquí no subí. Porque estaba el Skeletor. Qué maravilla esta escopeta, güey. Si pudiera darle un hijo a un arma... Chezumare, créanme que sería la escopeta, güey. No, esto es bueno. Chezumare, chezumare, chezumare. Wow, tranquilo, tranquilo. Wow, tranquilo, tranquilo. So, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo maté, lo maté, lo maté. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo puedo estar aquí? Tranquilo. Todavía está vio, todavía está vio. Ya, murió, murió, murió. Ya, esa puerta no. Veamos. ¿Qué es esta cosa? Ya no se puede tocar. O sea, sí se puede tocar. No pasa nada, eso quise decir. Escucho enemigos como dentro de las paredes. Claro, dentro de esta pared hay uno. ¿Y cómo llego a este lado? No, 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 no. La reja, no sé. Bueno, de alguna manera esto tiene que verse después, por lo que estoy cachando. Ya, entonces tengo que salir. No por ahí, por acá. No he explorado por este lado del patio. Sí. Sí, por este lado no. No he hecho nada. Me parece haber visto a alguien, pero no. Soy yo nomás que estoy alucinando, weas. Las balitas escopetas. Sí, tengo cuatro. ¿Esto es una escalera? ¿Se puede subir esta cosa? El mapa me indica que hay una forma de subir por arriba. Creo que hay un TP. Pero muy arriba. Que es la esquina. Que claramente supongo que tiene que ser de otro lado. ¿Esto es una puerta? Oh, ¿qué es esto, wean? Es como un cubo de carne gigante. ¡Uuuh! ¿Qué enemigo me va a salir que me van a dar tantas, vale, tantas armas? ¡Uy! ¡Qué horrible! Esto es como Fear and Hunger. ¿Vieron ese gameplay mío? Es como de la misma galaña. Como esa... Moro de... ¡Uy! ¡Qué cosita entrar, weón! Zona secreta. Y esta zona secreta me puede matar, ¿por no? ¿Me está sorprendiendo por el suelo? ¡Qué, weón! ¿Qué tiene especial esta área? Solo es... Creo que me estoy hundiendo. ¿O no? Si me estoy hundiendo. A ver, quiero guardar. Quiero guardar un momentito. ¿Me hundo en este mapa? ¿O qué idea mía? ¿Es serio que me estoy hundiendo? ¿Me estoy cayendo? A ver. Debe necesitar una línea de esto. No sé si me estoy hundiendo. Parece que no. ¿Cuál es el fin de esta área secreta? El área secre... ¡Concha tu madre! Ese es el fin del área secreta. Ese es el fin del área secreta, pues, weón. No lo veo para variar. No me lo pité. ¿Qué tan buena esta escopeta, weón? ¡Che, su madre! Ya, tengo que sumarme con extremo cuidado. Otra vez, otra vez, otra vez. Podía no, weón, duro. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya, muerto, muerto. Está muerto, está muerto. ¿Abajo es muerte o qué onda? No veo nada abajo. Yo creo que voy a guardar. Sí. Au. Oh, tremenda sala. Y eso es todo. Ya, a ver. Ah, bueno. ¿Ves qué conveniente? Sí. Sí. Sí, conveniente, ya. Vamos a guardar, entonces. Espero no estar abusando mucho de esta herramienta que ustedes dijeron que no les molestaba, pero... Démosle nomás. Oh, no. Esos guatones. Oh, Dios. Todavía no llega. Concha de tu madre. Misiles culiados. Oh, oh. Ahí recién explotó la basura. Córrele. ¿Qué tanto puedo hacer? ¿Qué tanto puedo resistir un misil? ¿La voy a explotar en algún momento? ¿O puede estar eternamente girando? ¿Puedo dirigir esta...? Mierda, me encerré. ¿Puedo dirigir ese cohete a algún enemigo? Supongo que sí. ¿Me pide una calavera o...? No, qué mala idea. Qué mala idea les perdí de vista. Chucha. ¿Dónde están las calaveras? No, no. No hay hasta el guatón al menos. Oh, mierda. Me comió gratis aún, ¿eh? Esta... Concha de tu madre. Calavera culiado. ¡Oh! Me queda otra calavera viva por ahí. Que no la puedo perder de vista. Tomemos esto, por favor. Gracias. Gracias. Invisible no me vendría mal. ¿Y dónde se me fue la otra? ¿Esta cuestión se fue? No. Sí, debería poder dispararlo, ¿no? Ah, fin. Me queda una calavera. No la pillo. O me la eché. Ah, quizá debería valer madre la hueá. Au, me quemé. Oye, la hueá. Muérete, mierda. Oye, mierda. Concha de tu madre. ¿Quién me está pegando? Guatón culiado asqueroso. Ya, yo creo que... Debería tomar... Esta hueá de... Una invulnerabilidad. No veo una pija, weón. Vengo por acá. Tomo el trajecito. Caleta de cosas. Esto es un camino secreto, ¿no? Porque vi esto. Esto se puede acceder o no. ¿Por qué se ve como un piso ahí? Está lleno de enemigos, weón. Vamos a ver esta, weón. Esta hueá elimina todo, weón. Todo tan rápido. Oh, weón. Ya. Estoy... No, ya no. No perdí la invulnerabilidad. Corre, concha tu madre. ¿Dónde está mi escopeta bacán? Acá está mi escopeta. Qué chulona. A ver. Podría que ser que el guatón pelee con eso. Sí, está peleando entre ellos. Buena, caleta. Qué chucha. Me leen tu tepo, weón. Buena. Los guatones pueden pelear entre ellos mismos. Espero que sí. Esquivar los guatones no está muy complicado. Porque son terribles lentas las balas. Y puedo esquivar hasta para atrás incluso. Yo ya me quedé sin balas de escopeta, weón. Qué lo diré. Bueno, ahí murieron. Quiero dar algún hueón vivo. Que ese hoyo, ¿por qué no lo puedo explorar? Y por donde chucha se acaba el juego. ¿Cómo puedo subir esta cosita? Debe haber una forma. Es que, a ver. No veo ni un TP. Simplemente algún lugar al cual debo llegar, supongo. Y ya. Ah, tengo la llave azul ya. Perfecto, ya. Me quedo claro. ¿Puedo ir por acá? ¿Puedo ir por acá? ¿Y esta parte por qué no está abierta? Uy, lo vi del reojo, el reculeado. Bueno, tiene que salir y lo voy a agarrar a misilazos. Tengo 22 misilazos para repartir. La cagué. Qué calavera de mierda que me deja tan mal el bastardo. Quizá debería bajar y tomar esa vida, ¿no? A ver, antes de esta escopeta no tengo nada. Puta madre que estoy encajador de la vida. Berserk. ¿Quién quiere esa basura? Habrá muy... Sabía que iba a haber un toriño. Sale, toro de mierda. ¿Qué abrió esta cosa? Ah. Ya, pero antes de tomar ese TP, quiero tomar la vida. Así que voy para afuera, tomo la vida. Y... No, por aquí no es. Y le damos. Vamos a tomar la vida. Esta. La vida de Pichulators. Y la bala de escopeta de aquí. Por acá, por favor. Buena. Pongamos la escopeta suprema. Por aquí tomemos esto. Perfecto. Y ahora... A lo que venga, supongo. Su guardadita. Debole nomás. Botón. Correr. Para acá. Apretar. Ah, tomamos esta cosa. Uy, que tengo balas. ¿Qué saco con tomar esto si no termino el nivel? ¿Qué tengo que hacer? Me perdí. Me perdí. A ver. Algo tengo que hacer. Conchetumario, güey. Tenía que me dar un botón nomás por la mierda, güey. Chetumario, que me asusté, güey, ¿o no? Estuve el rato explorando la hueá y recién me reaccionó a la cuestión. Me llegué a cagar del susto, güey. Oye, güey. Oh, el güey, es odioso, güey. Es una pistola, güey. No, ya. ¿Dónde está esta cuestión aquí? Güey, está explorando todo este rato y no podía encontrar nada. Fue asquerosísimo. De verdad no me resultaba ni una mierda. Esta madre, güey. Tuve el rato tratando de entender qué mierda hacer y no podía, güey. Y no podía, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía. Ya, y ahora que estoy acá arriba, ¿qué hay? Aquí estoy en la cima del mundo, conchetumadre. Yo sabía que había un hueá aquí, güey. Madre de mierda. Sabía que tenía que haber algo acá, po, güey. No, pa' dónde mierda, me la tepear. Ah, uff. En efecto, porque el nivel se llama suburbios. Oh. ¿Cómo habré explorado tanto en el nivel que de verdad encontré el 100% de todo inaudito para mí, güey? Guardemos, por favor. Oh, que me tomó tiempo ese nivel. De verdad no lograba pillar la cuestión. Ya, a modo de spoiler, vamos a explorar rápidamente qué hay por acá. Veamos, harto enemigo, hartas balas. ¿Qué se va a venir? Capaz que venga la tremenda pelea, güey. Necesito una tarjeta de algo. Una hueá que claramente no puede pasar bien. ¿Qué es eso? Aquí se ve como un puntito ahí diferente. Se ve como un tepe distinto ahí. ¿Ven como un cuarto de tepe abajo? Y aquí también. Conche, tu madre. No sé qué va a explotar esa hueá. Bueno, qué bueno saberlo. Vamos a salir. ¡Fiu! Qué nivelazo. Me ha tomado mucho rato. Pero no tanto si es que no hubiera guardado. Así que supongo que lo de guardar quizás está bien. Voy a tener que leer sus reacciones. Pero las voy a tener que leer bastante tarde. Porque yo cuando subo los niveles. Si yo... Si ustedes están viendo este episodio es probablemente que ya avancé tres más. Así que no sé qué tanto voy a poder alcanzar a ver. Pero ojalá les haya gustado esta modalidad. Supongo que es un poco más rápida. Y menos dolorosa y lenta para mí. Yo voy a disfrutar el juego igual. Pero bueno. A mi parecer esto es como hacer trampa. O sea. No sé cómo era el juego originalmente. Realmente nunca toqué el Doom 2. En disquete ni nada de su forma antigua. Entonces no sé si estaba la opción de guardar y cargar tan fácil como lo es en esta versión. No sé si... No sé qué Doom estoy ejecutando. No sé si este Doom 2 es realmente tal cual como lo era en su momento. No sé si el menú tal cual era como lo era en su momento. Obviamente supongo que VDs.net no existía. Pero vamos a jugarlo igual. No importa. Ojalá les haya gustado muchísimo este episodio. Ojalá realmente puedan apoyarme. Darme like, comentario y suscribirse. Son siempre cosas gratis que pueden hacer ustedes en cualquier momento. Y siempre lo voy a apreciar muchísimo. Y... No soy mucho de mencionar esto de la campanita. Nada a mí es una tontera del... De esta cosa de YouTube. Pero... Si ustedes quieren la notificación. Pueden activarla. Para mí... Ya es suficiente. Si es que... Se suscriben y dan like. Y comentan. De hecho, con el puro comentario ya estoy bastante feliz. Porque la verdad es que no tengo muchos comentarios. Es bastante difícil lograr que la gente y la audiencia comente. Pero si es que pueden comentarme. Genial. Así que yo creo que vamos a dejarlo hasta acá nomás. Así que nos vemos en otra ocasión. En otro momento. Y en el siguiente capítulo de Doom 2. Así que... Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!